Señores, ¿cómo están? Soy Denissell. El Tic de Paz, señores. Nos hemos venido a disfrutar a la Feria Chapina. A ver cuántas guatemaltecas conquistamos, señores. No se lo voy a perder en este excelente reportaje. Curate vos. Hermosa pareja, ¿cómo está? ¿Qué tal? Por aquí, ¿qué andan haciendo? ¿Ustedes de dónde son? Yo soy de Irak. ¿Irak? ¿En serio? No, para nada. Dale a la barba. Por la barba. ¿No te revisaron al entrar, verdad? No, no, no. ¿Un guatemalteco? Sí, dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. Ah, vaya, salió estudiado, letrado, pues. Cabal. 9 por 9. Casi. ¿Qué andan haciendo por aquí? ¿Son guatemaltecos los dos? A huevo. A huevo, así, a huevo. ¿Qué son ustedes? Guatemala. ¿Son, pero, amigos? Simón, somos amigos. Bueno, por algo se empieza, por algo se empieza. Mi querido compañero, para mí pisado, no es mala palabra, pero... ¿Qué onda, pisado? Ya no he pisado. Tenemos la oportunidad de entrevistar a Lupillo Rivera. ¿Cómo estás, Lupillo? Señores, tenemos la oportunidad de entrevistar a Leonardo DiCaprio. ¿Cómo estás, Leonardo? Pues aquí, muy bien, aquí, visitando a todos mis fans. ¿Sos de Guatemala? ¿Sos de familia guatemalteca? Sí, Simón. Soy nacido aquí, pero familia guatemalteca. Los papeles, ahí, dame los papeles, compadre. Vámonos. ¿Ya lo legalizaron ya? Simón, vamos a la corte, ahorita. Vamos, vamos, compadre, vamos. Un saludo ahí para toda la... A toda la patoja. Bueno, aquí hay gente legal y legal, hay que hablar lo que es. ¿Qué hacer si las migran por estos lugares? ¿Hay que correr, hay que esconderse? ¿Qué hace? ¿Huir? ¿Huir? ¿Dónde escondemos, ah? Ajá. ¿Dónde abajo de la mesa? Bueno, señores, tenemos la oportunidad de calle 13. ¿Cómo estás, calle 13? Mi pregunta es, ¿la esposa se cuelga esos pelos? Ya sabe, ya sabe. Solo los de aquí, ¿verdad? Ya, pues, ahí. Acá no hay nada. ¿Ya mandó la remesa? ¿La remesa? ¿Qué es un hueco? Decirle hueco a alguien de Guatemala. ¿Qué es un hueco? ¿Es un hoyo? ¿Soy un hueco vos? No. No, pues, sí soy hueco. Sí, pero que tengo hoyos, no. ¿Dónde sos? Soy de aquí, ah. ¿Sos americano? ¿Americano, pero soy salvadoreño? Ah, salvadoreño, compadre, venga. ¿Usted quiere saber cómo se conquista una latina en español? La latina, aquí está una latina, sí. Usted tiene que decirle, ok, repite, please, repite. Ok. Mamacita ricota. Mamacita ricota. Uy. Un saludo para Guatemala, ahí estamos presentes, aquí, luchando y dándole para adelante. Dígale, no se casen, por favor. Y no se casen, por favor, que si no, se van a ver como yo. ¿Puedes improvisar si yo te doy una palabra? Guatemala, chapines y pupusa, ¿crees que la combinás? Ah, sí, aquí estoy en la Fera Chapina, directamente de Guatemala, terremoto, comiendo pupusa. ¿Qué es lo que hacemos aquí en USA? Terremoto aquí, aquí lo nuestro, un poco claro, ¿no? Bueno, ¿ya mandaron a la remesa? No, ya, ya todos los meses se van las remesas. Mes a mes no fallan. ¿Seguro? Sí, para que coman todos los cerotes. ¿Qué tanto sabes de los salvadoreños? Los salvadoreños que les gustan la pupusa, dicen, hijo de puta. José Terraza Esmeraz, ¿estás dispuesto a compartir tu sueldo, tus enfermedades, tus ganancias, todo conmigo? Sí. ¡Ah! ¡Beso, beso! Señores, hemos unido un matrimonio a la regasta, hijo. Señores, desde la Feria Chapina, su nombre. Rosely. José. Y Denizel, el TIC de paz, reportó para lo nuestro. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!